Hola chicos hoy estamos en un tutorial de cómo descargar Grand Theft Auto San Andreas para Android les dejo el juego en la descripción no les muestro si funciona porque mi celular no es compatible pero he visto de que funciona espero que les haya gustado deja un like y suscríbete adiós vamos a la outro ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!